Muy buenas tardes. El tema que voy a conversar con ustedes es relativo a lo que es los consorcios de exportación. En realidad es una asociatividad empresarial. Entonces, hay una diferencia cuando uno habla de consorcio de exportación o de asociación empresarial en la que se diferencia porque si son con fines de lucro o simplemente son sin fines de lucro. Ejemplo, Sociedad Nacional de Industrias, Cámara de Comercio, un club deportivo, un club social, son sin fines de lucro. ¿Por qué se le dice eso? Porque si yo pago una cuota por membresía, no es que me devuelven la plata que yo pongo, sino me dan servicios para eso. En el caso de la asociatividad empresarial, en el marco de los consorcios de exportación, nos asociamos para vender productos y lo que vendamos vamos a ganar algo de plata. Ese es básicamente el principio de la diferencia que puede haber entre una asociación o una cooperativa o una asociación de productores con los consorcios de exportación. Bien, nuestra institución que es PROMPERÚ, que dependemos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo tiene tres áreas, turismo, exportaciones y la marca país. Nosotros estamos en el área de lo que es las exportaciones. Cuando digo que nosotros estamos en el área de las exportaciones, es que nuestro feeling, por decirlo, como se dice normalmente, o nuestro empeño es en procurar que las empresas que tienen interés en exportar tengan un producto que creen que es posible exportarlo, vienden a nosotros y nos preguntan dónde puedo vender mi producto, este producto es aceptado en el otro mercado. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que hay empresas peruanas, pequeñas empresas peruanas, que creen que nosotros podemos también ayudarlos en el mercado nacional. Los podemos orientar qué herramientas hay, qué cosas, dónde, a qué instituciones pueden acudir, pero no necesariamente vamos a asumir la responsabilidad de hacerlos vender en el mercado nacional. Entonces, nuestro negocio o el negocio que nosotros le tenemos que hacer con las empresas exportadoras es que puedan exportar sus productos. Y en los mercados internacionales siempre hay algunas condiciones que pone el importador, o sea, el empresario en el otro lado, de la calidad de los productos que quiere, la cantidad de lo que quiere y el diseño de lo que quiere. Y adicionalmente a eso, hay unos requisitos de los gobiernos en lo que les piden que esos productos ingreses cumpliendo unas normas que tienen ellos para el ingreso. En el caso de nosotros es el Comité de Normas Técnicas, que hay unas normas técnicas que todas son voluntarias, pero que hacen de alguna forma, sirven de una herramienta para proteger a la población de que no entren productos de mala calidad o que dañen a la salud. Bien, entonces, esta es más o menos la introducción que quería hacer con ustedes adicionalmente a eso, de qué cosa es nuestra área en PromPerú. Hay tres, dentro de PromPerú hay tres subdirecciones. Una que es inteligencia comercial, otra que es proyección comercial y la otra que es desarrollo de exportaciones o desarrollo de productos. Cuando les digo que es inteligencia comercial, son las herramientas que nosotros les ponemos a los empresarios que pretenden exportar a qué mercados, qué volúmenes, a partidas ancillarias, arancelarias, qué requieren y qué necesitan esos mercados. Algunos de ustedes pueden decir, yo quiero ir a la China, quiero ir a México, quiero ir a Chile. Entonces, ahí les prestamos las herramientas para que ustedes puedan investigar esos mercados para ese producto con las partidas arancelarias que ustedes tienen con ese producto. Lo que es promoción comercial se refiere a lo que es ferias, misiones comerciales, rueda de negocios, donde ustedes van a estar de cara al cliente. Y lo que es desarrollo de oferta o desarrollo exportador es el nuestro, el que hacemos desde esta oficina también con la información que ustedes requieren, desde esta oficina de acá, y nosotros con una serie de herramientas que tenemos acá, que por ejemplo dice asesoría y capacitación de información, asistencia técnica, que es el área de programas y proyectos multisectoriales donde nosotros estamos. La calidad, la normalización, las regulaciones de marcas colectivas, el desarrollo regional y la facilitación y asociatividad empresarial. Eso es básicamente para priorizar a las pymes de regiones con potencial exportador y las pymes en general en el país. Entonces, por ejemplo, aquí en este auditorio yo podría preguntar ¿quiénes de los que están aquí presentes están interesados en exportar? ¿Quiénes son exportadores que han hecho en algún momento algún ensayo de exportar? ¿O quiénes ya están exportando? Entonces, yo voy a hacer esa pregunta más directa con ustedes, a ver si nos ponemos a saber cuál es la forma que yo tengo que comenzar a explicarles para que salquen el provecho real en esta disertación. Entonces, yo quisiera que me dijeran, por ejemplo, ¿quiénes son los que vienen con interés a exportar pero que no están exportando? Que levanten la mano nomás. Ya. ¿Quiénes están, que han exportado alguna vez? ¿Quiénes? En eso hemos comenzado. O sea, de que no queremos, digamos, intensificar esto hasta que estemos prácticamente bien seguros de tener buenos clientes porque nosotros tenemos otra área que es mucho más importante para nosotros, pero también estamos en esta área de las agroexportaciones que es interesante y que tenemos que ir, Dios mediante, el 2019 creciendo más. Ah, ok. Oye, y exportadores que ya estén exportando, todavía ninguno, ¿no? Pero si vienen aquí al aula es porque están con interés realmente de hacer negocios, exportaciones, ¿no? Entonces, para eso estamos en Bromperú, para lograr que esas ideas que tienen, así como ustedes que empiezan así en estas aulas, hay muchos empresarios que empezaron como ustedes asistiendo a este tipo de cosas y ahora son grandes exportadores, ¿no? O sea, que no pierdan el entusiasmo si con alguna intención han venido, ¿no? No pierdan el entusiasmo porque no es fácil, definitivamente, pero nada es fácil en esta vida, así que lo que se quiere, se requiere nomás es perseverancia y ¿sabe qué cosa? Pasión. Si a ustedes le pongan pasión a cualquier cosa que quieran hacer, como hacen los pequeños jóvenes ahora exportando software, videojuegos, no tienen ni idea la cantidad de dinero que están ganando esos chicos haciendo ese tipo, pero que se amanecen haciendo cosas. Y adicionalmente a eso, venden a mercados que mientras nosotros estamos durmiendo, ellos están despiertos. Entonces, ellos tienen que trabajar en la noche para poder tener el contacto con su cliente en el otro lado del mundo, ¿me entienden? O sea, es cuestión de proponérselo y le aseguro que lo van a lograr, ¿no? Es cuestión de que vayan buscando así el nicho de mercados. Seguramente en esta conversación puede, o de repente por ahí le salen algunas ideas, ¿no? Bien, entonces más o menos eso es lo que quiero decirles. Pero hay un detalle adicional. Que a veces uno solo, por eso es que nosotros estamos en este proyecto de asociatividad empresarial, a veces una persona sí tiene las posibilidades de hacer el negocio solo porque lo que están haciendo es en pequeña escala. Y están haciendo pilotos o están haciendo los ensayos, consultando a un cliente. Entonces, hay mucha gente que exporta, pero lo hace en pequeñas cantidades y lo hace a familiares. Hubo una época cuando no había la herramienta que tenemos ahora, que Serpor la está manejando, que es el Exporta Fácil. Antes de que se hiciera esa herramienta, la gente mandaba sus productos, artesanías, hasta medicinas, no medicinas, sino vitaminas en frasco, que no eran medicinas propiamente dichas, sino se exportaban mucho. Inclusive algunos joyería o bisutería exportaban a través de DHL o del mismo Serfor. Pero no había un registro con una partida ancillaria porque realmente eso eran unas exportaciones. Porque ustedes lo mandaban a los familiares y los familiares les devolvían, vendían la cosa y les mandaban plata. Esa plata entra por el Banco Central de Reserva. Entonces, el Banco Central de Reserva decía, qué bien le van a los peruanos en el extranjero porque están mandando plata a sus familiares. Entonces, había una distorsión en que realmente no es que estaban ganando bien por el trabajo donde estaban, sino que estaban haciendo, además del trabajo que estaban, estaban haciendo negocios allá y vendían, digamos, San Francisco, allá, sin factura. Pero sí mandaban la plata acá. Entonces, eso se ha ido regulando con el exporta fácil. Ahora, para ustedes es más fácil hacer una exportación con una partida ancillaria, con una guía de despacho, así sea muestra, porque a veces empiezas a mandar muestras sin valor, simplemente para que se testee si ese producto que están queriendo exportar sirve. Bien, entonces, lo que nosotros venimos haciendo hace algunos años es el tema de lo que es la asociatividad empresarial. Más adelante, conforme les vaya pasando estas diapositivas, se van a dar cuenta de algunas herramientas y algunas cosas que están sucediendo ya con las empresas que están en consorcios. Como ustedes no están todavía haciendo un negocio propiamente dicho, solamente les voy a pasar las diapositivas para que vean las herramientas con que manejamos esto y adicionalmente los conceptos que se tienen que tener en cuenta para poder desarrollar sus exportaciones en forma asociada. Porque si bien es cierto, pueden tener el potencial, pero no tienen necesariamente todos los conocimientos. Entonces, la asociatividad empresarial para consorcio puede ser lo que yo sé, no lo sabes tú, pero lo que tú no sabes yo lo sé. Entonces, cuando uno se junta así en varias personas que están queriendo exportar, puede ser que se logre más. Pero aquí hay unos conceptos que no están escritos en estas diapositivas que les paso, pero que es de mucha influencia. ¿Qué quiere decir esto? Que un consorcio o una asociatividad empresarial para negocios no son los productos. No es el perfume, no es la ropa, no son los calzados, no son las manzanas, son la gente. O sea, quienes se asocian y se tienen confianza y todo eso que van a ver en esto, entonces ahí recién empieza a funcionar el tema. Porque si no hay confianza, no hay ética, no hay respeto, no hay amistad, no hay compañerismo, es muy difícil que realmente ese consorcio pueda lograrse. Bien. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Especialmente en nuestro país. Nosotros últimamente hemos firmado ya casi 30 tratados de libre comercio con diferentes países del mundo. Entonces, así como nosotros firmamos esos tratados de libre comercio para que nuestras empresas puedan exportar a esos productos libres de anceles, y no necesariamente desde el primer momento en algunos países. En algunos países las barreras ancelarias son, por ejemplo, antes empiezas pagando 10%, a los 5 años 5% y después al quinto año no pagas nada. En algunos productos que son competencias de la industria del país donde vamos. Porque los países también se protegen de que no le entre competencia inmediatamente a sus países. Igualmente nosotros en algunos casos. Pero eso abre el mercado global, lo que decimos ahora. Ese mercado global, ¿qué quiere decir? Que así como nosotros vamos, ellos también vienen a nuestro país a vender sus productos. Y para nosotros una pequeña empresa es de un millón de dólares. Y para ellos una pequeña empresa es de 20 millones de dólares. Porque son empresas que realmente vienen comercializando muchos años. Pero ahí hay un detalle que es importante resaltar. Entonces, en vista de todo ese tipo de cosas que suceden en el mundo, nosotros vamos analizando mercado por mercado, empresa por empresa, sector por sector, cuáles son los potenciales portadores de nuestros productos en nuestro país, en qué región y así. ¿Qué asociaciones de productores de plátano, piñas o lo que sea en agro? Igual en metalmecánica, igual en calzado, igual en maderas, en artesanías, en textiles. O sea, nuestro país tiene una bendición de tener casi todas las materias primas para hacer lo que fabricamos. Lo que no tienen otros países, sin embargo exportan más que nosotros. Lo que pasa es que nosotros no sabemos darle valor a nuestra parte de las materias primas, el valor agregado que se le dice normalmente a los productos. Entonces, en eso estamos nosotros en ProPerú para poder apoyar a las empresas que tienen interés de exportar. Ahora, no necesariamente son empresas todas. Son personas naturales con RUC, como decimos, ¿no? O sea, personas jurídicas y exportan. Bien. Entonces, en el caso del mercado interno, por ejemplo, hay ahora bastante inversión, ¿no? Ripley, Saga y todos los malls que vienen, un montón de gente de marcas de prestigio, ¿cierto? Entonces, ellos también están compitiendo con nosotros. Por consiguiente, en el mercado interno también hay una competencia bastante fuerte. Pero también hemos detectado nosotros, por ejemplo, en la gente del sector textil en Gamarra, cuando firmamos el Tratado de Libre Comercio con China, se pensó de que China iba a hacer quebrar muchas empresas. Pero no ha sido así. Si bien, es cierto, son competencia, pero no en los volúmenes que nosotros hacemos para el mercado chico, porque somos un mercado un poco artesanal, no somos tan industriales. Los industriales textiles hacen marcas para Nike, para Adidas, que hacen volúmenes gigantes, que ya también están en problemas últimamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja de nosotros en este tipo de cosas, en este tipo de industrias, en cualquier área? Si tú le pides a una empresa grande que te fabrique o que te produzca 50 de estos, 200 de estos, 300 de esos, te van a responder, no, no, el mínimo es 5.000 por cada uno de los que me estás pidiendo. ¿No? Entonces, esos países industrializados, cuando vienen a América, vienen y se posicionan en un país. Pero en ese país lo reparten a los otros países, porque los volúmenes que producen es tanto que no cubren solamente la necesidad de ese país, cubren la necesidad de la región. Entonces, tienen sucursales o distribuidores a nivel, lo que no sucede con nosotros. Por ejemplo, yo me acuerdo hace muchos años, alguno de los, de mi promoción, pueden acordarse de escala gigante, ¿no? Fue uno de los primeros mercados grandes que hubo, y que creo que estaban en Alfonso Ugarte, se empezaron por ahí, ahora es Wong, ¿no? ¿No? Escala gigante. Uno iba y compraba ahí, y cuando iban por Gireno, lo iban parecía un colegio. Todos tenían la misma ropa, todos tenían la misma camiseta, todos. Compraban porque se vendían por volúmenes grandes. No había una selección muy diferente, una colección muy diferente, ¿no? Y a veces las esposas se iban a una fiesta y se encontraban con la otra señora que tenía el mismo vestido que yo tenía, el mismo vestido que tenía la otra, y cosas como esas sucedían en el mercado. Entonces, ahora el mercadeo, el marketing ha variado un poco. Entonces, ahora los chicos inclusive van a Gamarra, compran 50 polos de un color, 50 polos de otro color, le ponen su propio estampado y salen a vender. Y a veces van hasta el Ecuador, la frontera con el Ecuador, con sus mochilas, a vender en la frontera los polos, ¿no? De menor cantidad, porque pueden variar rápidamente, el diseño, los colores, todo. Entonces, esa es la industria nacional. Y según los grandes industriales dicen que somos artesanales todavía, ¿no? Pero en el caso de ustedes, por eso es que les toco este tema, porque hay muchas oportunidades cuando uno hace ese tipo de cosas. Yo conozco chicos que venden a través de internet y entregan en la esquina de su casa, hasta comida para perros, de todo, zapatillas, guantes para motos, cascos, ¿no? Consiguen a un sitio comprar, le hacen un agregado, le ponen etiqueta, le ponen una calcomonía, algo así a los que compran, y por internet venden. Le pagan y dicen, ¿dónde lo recojo? En la esquina de tal sitio, en la esquina de tal chico que va con su cosa a entregar lo que ha vendido. Entonces, hay una serie de formas como ir empezando el negocio. Es cuestión de que ustedes encuentren la fórmula, ¿no? Ahora, adicionalmente también están los catálogos de oferta, de UNIC y todos los demás que vienen internacionalmente también, ¿no? Existen varias definiciones para decir los consorcios, ¿no? Yo aquí les voy a leer. La unión de empresas para abordar los mercados exteriores en condiciones más ventajosas. Potenciar sus fortalezas y minimizar sus debilidades para insertarse en el comercio internacional en forma más competitiva. Ese es más o menos por qué armamos un consorcio en general. Ahí tiene unos desgloses adicionales, pero en este caso no quisiera extenderme más en esto porque simplemente quiero que ustedes se motiven y que vean que es posible hacer las cosas como nosotros creemos. Y ahora de repente podemos hacer un ejercicio si ustedes lo desean. Entonces, los consorcios se hacen por ubicación en sede del consorcio. En Lima, en Moncayo, puede ser en Distrito, o en Parque Industrial Vida de El Salvador, o en Gamarra, o en Trujillo donde hacen los calzados. Entonces, por eso se llama en la sede. En las actividades que realiza, ya lo estoy diciendo, calzados, textiles, lo que sea, ¿no? Y al sector al que pertenecen, por ejemplo, agro, vestimenta, o sea, sector, manufacturas de madera, artículo de decoración. Entonces, donde se empaquetan varias cosas. Cuando digo vestimenta, sacos, zapatillas, perdón, medias, ropa interior, vestimenta. Cuando digo madera y su manufactura, estás hablando de puertas, pisos, decoración de madera, todo lo que es madera. Y cuando hablamos de cualquier otro sector, igual. O sea, sectores. Cuando dices pesca, está todo, ¿no? Todo lo que viene del mar. Bien. Entonces, lo que les estaba diciendo, los consorcios de exportación. Por ubicación, consorcio de origen. Peruano, por decirlo. Consorcio de destino. ¿Qué quiere decir? Yo no sé, ha marcado en amarillo lo que estamos haciendo actualmente y estamos empezando a hacer los otros. Consorcio de origen, Perú. Entonces, consorcio de destino es cuando yo, los de acá, vamos y ponemos un negocio, los mismos, lo ponemos en Colombia, en Chile, en cualquier otro país. Es un consorcio de destino. Consorcio de ventas. ¿Qué cosa quiere decir? Que armo el consorcio y vendemos directamente nosotros como consorcio. O rotamos quien despacha, quien pone los precios, entre todos nosotros, pero vendemos. Y el otro es el de promoción. ¿Qué quiere decir promoción? Tenemos una página web y promocionamos nuestro consorcio por todas partes del mundo. Pero ahí están nuestros logos de cada empresa. Entonces, el que requiere, cliquea nuestro logo y nos compra directamente a nosotros de ese consorcio. ¿Por qué compraría yo esa persona? Porque sé que está respaldado por otro grupo de empresas. Que si él falla, el otro responde. o está patrocinado por el gobierno peruano ese consorcio. Entonces, a eso ya se le llama imagen corporativa dentro de ese programa de promoción. Multisectorial, cuando se arman consorcios de varias cosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si vamos a venderle un autoservicio a un mall o a una cadena de comercialización de Saga Falabella o ese tipo de cosas, entonces se venden varios productos. Entonces, no vas a vender uno, uno, uno. Juntamos a quienes, todos los que quieran venderle a ese mall lo juntamos y vendemos multisectorial. ¿No? Y el otro es sectorial en que solamente armo consorcios de magueras, textiles, metalmecánica, agro, lo que sea. ¿No? Esa es la forma como se llaman los consorcios. Ahora, estos consorcios son un acuerdo a lo que le estaba conversando. ¿No? Compromiso por las partes de las empresas miembros, abordar los mercados exteriores transformándose en un departamento de exportación de las empresas miembros y desarrollando una estrategia de comercio común. O sea, ya el consorcio ya va formándose de esa forma. Tiene que tener un marquetero, un administrador, alguien que vaya manejando eso. Es una unidad independiente de las empresas y sus activos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que si yo armo el consorcio no quiere decir que mi empresa es la que está en el consorcio y por consiguiente todo lo que haga mi empresa tiene que estar en el consorcio no necesariamente. Ustedes pueden seguir trabajando sus productos en el mercado nacional o ya tienen algunos clientes en el extranjero y pueden formar el consorcio. ¿Por qué? Porque no genera un nuevo RUC. No es que están generando una nueva empresa con una personería jurídica. Simplemente hacen un acuerdo a carta compromiso que tiene estatutos y realmente igual. ¿No? Pero solamente hay una diferencia. Dos diferencias. que una es que SUNAT tiene que estar informado de que ustedes forman parte de un consorcio. Así hacen las empresas constructoras. No la Obris sino otras. Las más honestas en el negocio. Se juntan para hacer una obra que ellos con su capital no pueden cubrirla. ¿No? O por su activo no pueden cubrirla y entonces tienen que juntarse con otro socio para poder cubrir esa demanda. Entonces se juntan pero no genera una relación un nuevo RUC tiene una doble contabilidad que está permitida en la SUNAT pero tiene que estar informada que cuando entre ese tipo de platas ahí está registrada porque están en medio de un consorcio. Pero ¿cuál es la otra limitación? Que la ley dice que los consorcios tienen una vigencia de tres años. ¿No? Ese tipo de consorcios. Pero siempre hay una variable ¿no? Porque no necesariamente están juntos siempre todos los tres años. A veces alguien sale o alguien entra más. Entonces ya se cambia el consorcio y tiene la proyección de tener tres años más. Ok. Lo que les explicaba yo conozco lo que tú no conoces y tú conoces lo que yo no conozco. Esas son las oportunidades de las alianzas en el extranjero. Igual desarrollo una red de relaciones económicas, sociales, políticas. En este caso aquí quería detenerme un poquito. Y eso es importante para ustedes en el ámbito que se desarrolle. ¿En qué es lo que quiero decir? Ahora le llamamos se le dice antes decíamos relaciones públicas pero se ha avanzado más porque hay más tecnología en el tema. Ahora se llama constelaciones. ¿No? ¿A qué le llamamos una constelación? ¿Alguien me puede decir qué es lo que es una constelación? A ver. Pero forman parte de un sistema. ¿Cierto? Ok. Vamos a poner como ejemplo cuál es mi primera constelación. La mía. Mi esposa. Mis hijos. Mis hermanos. Mis tíos. Mis cuñados. Toda la familia es mi constelación. ¿Cierto? Y si la amplío esa constelación mi compañero de trabajo, los funcionarios que conozco, los empresarios que conozco y cuando voy a ferias las empresas que conozco en el extranjero o acá, los contactos que hago en el extranjero que voy acumulando una serie de información y que nosotros no le damos ni importancia y sin embargo en algún momento la necesitamos. Entonces, lo que yo siempre digo es que, por ejemplo, dentro de tu familia, tu yerno, tu cuñado, trabaja en el Ministerio de Trabajo, trabaja por aquí, trabaja por allá, no es para que le den mi hermanito, hermanito, eso no, sino que realmente sirva como un aporte para el conocimiento de lo que tú necesitas, simplemente información, ¿no? No necesariamente asociarlo, hacerlo, sino simplemente oye, ¿conoces a alguien que tenga conocimiento de tal cosa? Por ejemplo, ustedes ahora, ¿no? Han conocido al anterior expositor, ¿no? Si ustedes agarran y le mandan un correo y le dicen señor, fulano está, me gustó su, o no me gustó, fue un placer conocerlo, fue muy interesante y usted ya lo tiene registrado. En cualquier momento necesitan algo para su negocio, ya tienen un contacto. Lo que estamos haciendo nosotros es eso aquí, tratando de hacer constelaciones para los empresarios, porque no solamente te habla de lo que él sabe, sino te habla también cuando necesitan algo de su NAD, cuando necesitan algo de acá, cuando necesitan algo de allá, entonces se le da una serie de información que ustedes requieren, ¿cierto? Bueno, entonces a eso se le llaman las constelaciones cuando uno administra todos esos contactos, ¿no? Entonces, en estos consorcios sucede eso igual, porque lo que tú conoces yo no lo conozco, el de aduana, por ejemplo, ¿no? o tengo un problema tributario, oye, ¿cómo hiciste con el problema este? No, pero ¿por qué lo hiciste así? Habla con fulano hay un asesor que conoce bien el tema, cómo se soluciona ese problema, o un abogado, o lo que sea, ¿me entienden? Este tipo de asociatividad también sirve para ese tipo de cosas, ¿no? Por eso es que le llamamos nosotros a ese tema como inteligencia comercial, o todo lo que le podamos llamar a ese tipo de cosas, ¿no? Bien, todo esto que les estoy diciendo, antes era muy divago, no divago, digamos, sino un poco desordenado de acuerdo como tocaban la puerta, ¿no? Donde un señor, oye, ¿cómo se hace para exportar tal cosa? ¿O cómo hago para capacitarme en incoterms? ¿O cómo hago para la calidad? Entonces, en base a eso que hemos tenido como experiencia en nuestra institución, hemos desarrollado lo que llamamos nosotros la ruta exportadora. Entonces, empezamos con la ruta exportadora, con estos principios para los consorcios, por ejemplo, ¿no? Dice, principios de la formación de consorcios de exportación, responsabilidad, honestidad y ética, organización, compromiso, puntualidad, servicio, creatividad, innovación, y el otro es cumplimiento. Esos son la base de una asociatividad empresarial, que se cumplan ese tipo de cosas. Adicionalmente a eso, hay este, que eso ya depende de la persona, ¿no? Que son principios morales prácticamente, ¿no? El cuidado del medio ambiente, las prácticas laborales, los derechos humanos, el gobierno corporativo, involucramiento en el desarrollo de la comunidad, temas relacionados con los consumidores, prácticas de operaciones justas, todo eso va enmarcado en lo que le llamamos nosotros responsabilidad social. ¿Sí? Bien. Este es más o menos los procesos que se lleva para hacer un consorcio. Es un contrato de consorcio, vamos a poner que hay tres empresas, pero el mínimo es tres, puede ser 13, siempre en números impares, para poder desolvidar los compromisos que se tienen que tomar. el consorcio operador y los terceros que son los clientes. Paso para celebrar el contrato, los consorcios se acuerdan de celebrar un contrato de consorcio a agua opcional. ¿Cómo? Tengo que estar en el micrófono porque si no, no sale algo. Ya. ¿Cómo se desarrolla un consorcio? Después de la experiencia que hemos tenido de armar consorcios que los van a ver al final, como les digo, de este tipo de cosas, llegamos a una conclusión. Cuando armábamos los consorcios decían, ah, pero en Perú está argollero, ah, solamente con algunas empresas, nomás hace el trabajo. Entonces, ya hace algunos años hemos dejado de ser nosotros los que organizamos los consorcios. Los consorcios los que organizan los mismos empresarios. Para decirle a usted, ¿cómo mismo que se llamaba? Seguro. Vamos a suponer que usted quiere formar un consorcio. Entonces, yo como promedio, usted viene y me dice, señor, ¿sabe qué? Que necesito exportar, ¿qué volumen tienes? Tanto. Oye, pero, dices muy poco, ¿no tienes alguien más que pueda ayudarte? ¿O tienes alguien que complemente lo que tú estás haciendo? Sí. ¿Con quién te asociarías? Usted me da dos nombres. ¿Sí? Entonces, yo voy y le digo a los dos nombres que usted me dio, yo voy y le pregunto lo mismo. ¿Con quién te asociarías? Y usted me lo recomendó. Y me menciona otros dos, pero no me menciona su nombre. Pueden ser dos razones. O, ¿no con él no? O puede decirme, sí, tiene razón, con él sí. Entonces, así es la forma como se arman los consorcios ahora. Entonces, cuando ya todos más o menos que se conocen, que tienen más o menos referencias, los llamamos y le damos la charla completa como la que estamos tratando de hacer con ustedes ahora, pero ellos ya están más metidos en el negocio. Entonces, el trabajo con ellos es más expeditivo, ya tienen el contrato, ya tienen los estatutos, tienen solamente para adecuar. ¿No? Entonces, eso es lo que estamos mostrando aquí. Los consorciados acuerdan celebrar un contrato de consorcio. Puede utilizarse un abogado para que arme eso, pero no necesariamente es opcional. Se redacta el contrato de consorcio según lo especificado por los consorciados. Se presenta ante el notario para legalización de firmas, no del contrato. ¿Por qué? Porque a veces nos ha sucedido que armamos todos entusiasmados, sí, sí, yo, sí, va. Y a la hora que firma, firma. Y a la hora que llamamos a la empresa, no, el señor ya no trabaja. El que firmó no era la persona autorizada a firmar ese tipo de cosas. Entonces, nosotros decimos ahora, los consorcios se arman con una firma legalizada del propietario de la empresa. si es una sola es más fácil, ¿no? Porque es la única persona natural con personalidad jurídica y se asocian y no tienes problema. Pero simplemente por eso es que se hace la firma legalizada. Porque a la hora que firma la legalizada, el notario te pide la ficha registral en la que dice que tú eres el representante de la empresa y que puedes firmar eso. Y se presenta una copia de la SNAP. Eso es todo. Hasta ahí. Ahora, consorcio de exportación. Puede ser de prospección, de participación o capacitación. Es lo que nosotros tratamos también de ver en este tipo de estrategias. Las actividades de inteligencia comercial, las actividades de promoción comercial y las actividades de desarrollo portador, como les estaba diciendo. Mercados, partidas, empresas, ferias, ruedas de negocio, emisiones comerciales, orientación, capacitación, asistencia empresarial y promoción exportadora. Eso está dentro del marco de la ruta exportadora especializada. ¿Qué es esto? Y alguno de ustedes si está viniendo seguido a nuestras aulas parece que ya la conozco. Si no, ahí hay folletos también que le pueden mostrar en la que cosa quiere decir que este es el proceso para salir a exportar. Yo les preguntaría a cualquiera de ustedes que está queriendo exportar. ¿Cuál consideran ustedes que es lo óptimo, lo máximo que quisieran tener después de hacer esta ruta exportadora? ¿Qué es lo que quisieran hacer con su negocio, con su producto? Si me lo preguntaran a mí, yo iría tener mi propia marca y que sea reconocida en los mercados internacionales. Principalmente Colombia, por decir esto. Entonces, que yo vaya a Colombia y encuentre siete tiendas, Ricardo Dueñas, Ricardo Dueñas, Ricardo Dueñas, esa es mi marca. ¿No? Eso sería lo óptimo para mí. Como Sara, como Nay, como toda esa gente que solamente la marca ya le está diciendo algo, ¿no? Entonces, estamos trabajando así como estuvo diciendo mi colega anterior, estamos viendo también consorcios de exportación de servicios. Tenemos, ahí lo van a ver, tenemos como seis o cinco consorcios software, franquicias, videojuegos, arquitectura, editoriales, que se han juntado para poder exportar. Y ellos están pensando en poner, ¿por qué? Porque esos, a excepción de los editoriales, no tienen partida arancelaria. O sea, un software no tiene una partida arancelaria. Nada de lo que es partida arancelaria. Un médico que hace una cirugía, ¿qué partida arancelaria tiene? Son exportaciones de servicios. ¿Me entienden? Entonces, ellos lo que quieren hacer, ¿qué cosa es? Poner una oficina allá. Ahora, acá en el consorcio son trece, o son siete, o son cinco, pero no todos arman la oficina allá. Pueden ser tres nada más, que sí quieren ponerse en el mercado y los otros quieren ir a diferentes mercados, no solamente ese mercado, pero ponen su marca, generan una marca en ese mercado. Franquicias, por ejemplo, no sé, Pardo Chiquen, Las Canastas, Rosatel, esa gente, ¿no? Venden en los... China World. Hay una serie de gente que están ya en el extranjero con las marcas peruanas, por eso están reconociéndose allí, ¿no? Ok, esta es la ruta exportadora que nosotros capacitamos a la gente del consorcio y dependiendo qué tipo de productos son, le llamamos ahora la ruta exportadora especializada. Entonces, ahora ya hacemos para acá producto, no es traversal, porque a veces se sucedía, yo comenzaba a hablar de las exportaciones de calzado y aquí habían puros textiles. Mis ejemplos eran de calzado, de calzado, de calzado, y aquí estaban los textiles, entonces dijimos, no, ahora no, vamos a hacer la ruta exportadora especializada para cada uno de los productos o para cada uno de los grupos de productos o sectores. Experiencia de su actividad, mayor presencia internacional de las empresas integrantes del consorcio y diversificación de sus exportaciones, menor costo individual en el desarrollo de su actividad internacional, adquisición de un flujo de conocimiento sobre los mercados, prácticas comerciales, etcétera, no asumibles a nivel individual. ¿Qué quiere decir eso? Que yo solo, es muy difícil que yo pueda conocer todo. Entonces, de repente hay alguien que tiene más experiencias en otras cosas que yo. Entonces, la hora que estoy en el consorcio, nos reunimos y estamos conversando siempre. Normalmente, cuando repien y empiezan los consorcios, cada 15 días se reúnen y no se reúnen en un solo sitio, sino se reúnen en la empresa de uno, después en la empresa del otro, después en la empresa del otro y así. Entonces, si yo digo, oye, vamos a ir a reunión a tu empresa y no vienen a copiarse. ¿Qué confianza necesitan? No está realmente queriendo estar en el consorcio. Entonces, así se van evaluando ellos mismos. Ok. Y después, reducción significativa en los riesgos de la exportación. O sea, no cometes tantos errores porque ya otros los han cometido por ti y ya te van advirtiendo de que no debes hacer tal cosa, ¿no? Bien. Estas son las experiencias de asociatividad. Consorcio constituido del año 2016-2018. Consorcio de asociación de productor de Maca a Promaca Perú. Ocho asociaciones, ahí faltó el número. Agroindustrias, en Junín. Ese me tocó hacerlo yo. Ustedes deben haber escuchado de las lagunas allá arriba en el fue la la última batalla de la liberación de América, ¿no? La meseta del bombón en Junín. Cuatro mil quinientos metros de altura. Ahí están los muchachos que, familias que cultivan las Maca. ¿Por qué fuimos para allá? Para que vean, yo, sinceramente, les digo, yo tengo mucha esperanza en nuestra juventud de hoy día. Va a cambiar, nuestra juventud va a cambiar nuestro país. Están ignorando todo lo que está pasando. Para ellos es un circo. Y los que están en el wasabi son ellos mismos. Se insultan, se dicen todo en los wasabi, en los correos, ¿no? Los muchachos ya no entran en ese tema. O sea, si se dan cuenta, están en otra onda. Están en otra onda. ¿Sí o no? ¿Me entienden? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? ¿Cómo llegamos a hacer este consorcio? Vinieron los hijos de los productores a hablar con la ministra en esa época que querían el apoyo por el Perú porque querían, estaban estudiando en la universidad y su tesis, por ahí hay una chiquita que está, también me entrevistó hace un ratito porque quería información acerca de lo que estamos haciendo. Entonces, hablaron a la ministra porque querían que sus padres exportaran la maca directamente y no a través de él. Vinieron. Y me mandaron a mí a la meseta de bombón ahí. unido con ellos. Tienen sus peculiaridades, ¿no? Son como, creo que 800 productores en ocho, nueve asociaciones. Algunos están mezclados en dos, tres asociaciones. Estoy hablando solamente de Junín, sin Pascos ni Boncabelica. Bueno, entonces, comenzaron a llegar a los importadores de la China y ellos le vendían a los peruanos la maca por decirte, a cinco soles. Cuando llegaron a los chinos, te doy seis, te doy siete, te doy ocho, hasta cincuenta soles por kilo. Entonces, todo el mundo se metió a cultivar maca. No sé si conocen la maca. La maca es una especie de ajo, ¿no es cierto? Pero esa no es la semilla. Hay variedades. Pero esa no es la semilla. Si siembra la maca, sale una flor y en esa flor hay unos, como anís, el tamaño de un anís. Esa es la semilla. ¿Sí? Pero, ¿cuál es el potencial de ese producto? Que cuando lo siembra, le saca toda la nutriente a la tierra. Tú puedes sembrar máximo dos veces en el mismo sitio. La primera es 100%, la segunda es 30% del nutriente. Después te vas a otro lado. Cuando yo fui por ahí, se llegan manchas negras, manchas negras, manchas negras. Todo el mundo estaba depredando los pastos, sembrando maca. Y yo les advertí, nos había sucedido con maderas igual. Los chinos vienen y dicen, quiero maca. Ya, pagan, pagan, pagan. La gente comienza a invertir, se presta plata, mete plata, todo lo demás, y mete abono, testicillas, todo para salir rápido. Después, chinitos ya no querer. Y se quedaron con todo un dedo, todo un dedo, y la maca ahí. Y después toca la puerta del gobierno, queremos vender, fíjate, se nos ha quedado la maca. Tenemos que hacer algo, de todas maneras, pero ya no es tan fácil venderlo al precio que ellos quieren, porque han invertido un montón de plata. Entonces, de todas maneras, logramos hacer algo, pero no en la forma como quisieron. Igual sucedió con la papa. Pero bueno, entonces, las semillas esas son de ese tamaño y se las llevaban en un lapicero, vaciaban en el lapicero y metían ahí los chinos la semilla. Se las llevaban y comenzaron a sembrar allá. Entonces, después vino el tema orgánico, comenzamos a achicar el tema y sacamos maca orgánica. Entonces, ahora ellos tienen el famoso APROMACA, porque hicieron una asociación, hicieron su consorcio, pero no tenían la comercializadora. Cuando son asociaciones, se puede hacer consorcio de asociaciones, pero no necesariamente pueden comercializar. Se tienen que hacer una comercializadora, una empresa que comercialice lo que ellos producen, que son de ellos mismos, ellos mismos son los socios. Y los otros sí son los consorcios normales, que es de chocolates, de maquinarias, unos son maquinarias industriales, o sea, por ejemplo, tú procesas jugos, va un ingeniero de ese consorcio y dice, bueno, ¿y cómo lo vas a sacar? ¿Vos le vas a sacar un vaso, le vas a sacar una cajita, le vas a sacar una botella? Entonces, todo el proceso se lo hace el consorcio. Se le llaman proyectos en llave en mano. Cada uno le hace la parte que le corresponde, pero es una sola máquina. ¿No? Que sale con todos los procesos, igual. Entonces, ese es un consorcio de maquinarias, por ejemplo, ¿no? Y el otro es un consorcio de maquinarias, pero no de procesos, sino la maquinaria que necesitan para hacer tal cosa. No es que tienen un proceso de fabricación, sino es una máquina para hacer huecos, una máquina para hacer, ¿cómo se llama? Lo que le llaman bandejas de acero quirúrgico, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, y la otra es la minería, por ejemplo, ¿no? Provedores de minería. Y hay una serie de cosas que se requieren en las empresas mineras, pero como los tienen aquí en el mercado, también quieren salir pues a Chile, a Colombia, donde hay minería más o menos parecida a la nuestra, en la que esos productos pueden venderse, o sea, los carros mineros famosos cuando descargan las minerales, ellos tienen unos rodajes, unas ruedas que corren, Esos se regastan a cada rato, entonces eso no lo están importando a cada rato y si le importan tendrían que importar que 5.000 porque no le van a vender de uno en uno, sin embargo, acá sí pueden conseguir de 100, de 50, porque las empresas son más chicas. Pero si quieres traerlo de afuera, no, te dicen, no, tienen que tener mínimo 500. ¿Qué hace con los 500 si no los usa en el momento? Pero también hay el otro limitante que no siempre están usando las empresas, a las pequeñas empresas. Para armar ese consorcio tuvimos que hablar con los propietarios de las mineras para decirles, ¿quiénes son tus proveedores? Para escoger a los mejores para poder armar un consorcio de buena calidad. Bueno, y así, después tienes ahí maderas, por ejemplo, pisos de madera, puertas de madera, muebles que están en Iquitos, Pulcalpa, Madre de Dios. Después tenemos artículos decorativos, ¿no? Animación. Ahí lo que les decía, por ejemplo, los consorcios de animación, franquicias, software, editoriales, marketing digital. Y estos son más o menos los, cuando son artículos de decoración, por ejemplo, esto es más o menos lo que tratan de exportar. Esto es en maderas, esto es en artículos cerámicos. Esto empezó con chulucanas. Y miren cómo ha ido variándola. Las necesidades que lo que quería es su mercado. Entonces comenzó a comprar de otro tipo de productos. ¿No? Bien. Esta es una conclusión, pero quería, ojalá que se pueda, pero bueno, era un video en la que muestra, este, antes del video le voy a hacer un comentario. cuando uno se asocia, y eso no me lo dijeron los mismos empresarios, cuando armaron su consorcio y sobre todo las franquicias. Ellos tenían una especie de experiencia ya en el tema de exportación de franquicias, de ir en grupo a exportar. Entonces me decían, sí pues, pero no falta que alguien tiene que ser el líder en el consorcio. Si no hay una persona que lidere el consorcio, es muy difícil que realmente se logren sus objetivos. O sea, que es importante que, por eso este video mostraba el liderazgo, el conocimiento y las herramientas para protegerse. Seguramente lo han visto en algún momento. La unión hace la fuerza, dicen, ¿no? Entonces se ve un hilo, un hielo con pingüinos. Imagínense en polo, ¿no? Un hielo y encima de la plataforma del hielo hay pingüinos. Y en eso uno mira que está viniendo una ballena a comérselos. Entonces todos se corren a un lado de la plataforma del hielo. Entonces cuando está llegando la ballena y todos llegaron allá, la ballena se estrella contra el hielo y no se los llega a comer, más bien se corre porque se golpeó. El otro es un grupo de hormigas que están llevando toda su comida, ¿no? En fila. Y por ahí aparece un oso hormiguero a querérselos comer. El líder se fija y dice, va, silba y lo junta a todos y hacen una bola gigante de hormigas. Viene el oso hormiguero y no puede pasarla y se atora y se muere y salen las hormigas, ¿no? Cuando el líder maneja eso. Después hay unos cangrejos en la playa que están caminando cuando en eso uno ve que viene una gaviota o alguien a comérselo y viene así embalado, ¿no? Entonces todos se juntan y todos se ponen con sus ¿cómo se llama? Con sus ¿cómo se llama eso? Con sus tenazos, con sus tenazos arriba y cuando viene el bar lo pelan y se cae ¿no? ¿me entienden? Ese es el video que les quería mostrar en la que muestras ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, de esa forma así lo vemos nosotros, quisiéramos que sea así, pero hicieron otra metáfora. En un grupo de empresas hay un águila, un vitre, una gallina y un pollito. Entonces, en un grupo de empresas ¿quién es el águila? El líder. Vamos acá, vamos a esta feria, ¿sabes qué? Sí, vamos a preparar una oferta y están todos listos para ir a vender, ¿no? Dale, el águila y todos van con el águila. Pero también hay un vitre que está fijando a ver si oye, qué bien está vendiendo esto, ¿y quién es su maestro? ¿cuánto te pagan? Vente a trabajar conmigo. Entonces comienzan a quitar la gente o los clientes. Dice, ese buitre, por ejemplo, o lo espector o se alinea, ¿no? Ya, la gallina. Vamos a una feria. Uy, pero si no vendemos, si no podemos salir, y si no vendo nada, voy a arriesgar. Esa es la gallina. Y el pollito, es que esté empeñoso, que sí, pero no conoce nada, no tiene la experiencia. Entonces, todo el mundo quiere ayudarlo, pero ahí, ¿no? tiene que estar detrás. Y normalmente, los pollitos son los hijos de un otro, de otra empresa que quiere que su hijo maneje un negocio chiquito, ¿no? Entonces los ponen en los consorcios como una adicional. Bueno, eso es lo que quería mostrarles. Ustedes dirán si tienen alguna pregunta al respecto y eso es lo que he podido. Hay un poco más de texto que decirles, pero les digo como no tienen mucha experiencia todavía en el tema, no duden de que si están aquí en esta ola es porque alguna intención de negocio y exportación quieren hacer. Si cualquier cosa, ahí están los datos, ahí están la información. La oficina acá en Basares también tiene información bastante buena para ustedes. Doctor, algo que no tiene mucho que ver con lo último que estaba hablando, pero es una inquietud que yo tengo, es muy posible que yo comience a exportar pero con el sistema exporta fácil. Ya. Ok. Ya. De acuerdo al sistema exporta fácil, también se puede pedir el drawback o tiene que ser con una exportación definitiva. ¿Cómo? No lo entendí. cuando uno exporta mediante el sistema simplificado. No, no se lo ponga tan pegado para que no. Ya. Cuando uno exporta mediante el sistema simplificado exporta fácil, ajá. también puede pedir el drawback, ¿tienes derecho al drawback? Depende, ¿a qué le llama drawback? Cuando utiliza usted cosas importadas para poder exportar. Claro, drawback, drawback, claro, devolución de beneficio, beneficio. Sí, claro, claro. Si lo manda por una partida ancillaria y todo lo demás, claro que sí. Así se puede. Sí, claro. Ya, ese es el otro. No discrimina la ley. El drawback es drawback. ¿Alguna pregunta adicional? Sí. Muy bien, o dije bastante bien todo o no me entendió nadie. Sí. 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 Gracias.